La hurraca le presumió su sólido matrimonio con Alfredo Zambrano a Gisela Barcárcel. Yo creo que en el fondo envidia la felicidad ajena, la envidia te carcome, le dijo la popular Magali Medina. La hurraca decidió enviarle un contundente sablazo a Gisela Barcárcel, con quien se encuentra en varios dimes y diretes tras hace varios días. Pues la hurraca aseguró que la rubia siente envidia de su relación y le presumió su sólido matrimonio. Entre una de sus fuertes declaraciones, ella dijo lo siguiente. Dijo de modo burlesco a la figura de ATV. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...